Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy les voy a hacer este tutorial Bueno, no es tutorial porque no los voy a ir explicando paso a paso Pero ustedes van a ir viendo cómo es que yo me hago esto Para un evento especial, tu aniversario, tu boda si gustas De verdad, oigan, de verdad que esta foto yo la vi por Instagram, o sea, no es de mi autoría Yo me inspiré de alguien, la verdad no sé quién fue que la hizo, la primera persona en este mundo que la hizo Pero yo la agarré de Instagram y se me hace fácil, práctico y no sé, siento que es lo más sencillo del mundo Obviamente yo le agregué la peluca como para ponerle un poquito más de flow Pero no es necesaria y se me hace como ideal si eres mamá y vas a ir a una fiesta de Halloween a llevar a tus niños Y realmente no quieres gastar como en comprarte un disfraz porque las mamás no siempre los utilizamos Entonces realmente, o sea, yo casi tenía todo en mi casa O sea, las pestañas, delineador y un negro Nada más yo no tenía sombra azul porque ustedes saben que yo no soy mucho de sombras Pero me compré unas de un dólar de LA Colors Y súper bien, o sea, creo que fue lo único que compré Ah, sí, también me compré la base un poquito más clara Porque sentía que la que yo tenía iba a quedar como que muy a mi tono Pero me la compré en descuento Entonces, igual si tú tienes a veces un maquillaje que te queda como que más clarito Puedes utilizarlo La verdad que se me hizo súper, súper sencillo Y bueno, cabe mencionar que yo no soy una profesional en esto del maquillaje Así de que yo sé que hay muchachas que hacen algo mucho más elaborado O tal vez hay chicas que ya hicieron esto y les quedó hermoso Mil veces mejor que el mío Pero la verdad que a mí me encantó Y si tú tampoco eres buena como yo en esto de la maquillada y la creatividad Esto Si a mí me salió, a ti te va a salir también Como que no, a ver, como que no me puse bien la peluca Y me está arruinando mi de este porque esto va para atrás Así que hermosas, si les gustó lo que ven aquí O nada más tienen curiosidad de cómo es que yo pude hacer esto Quédense a ver este video Y en la cajita de información les dejo mis redes sociales Por favor síganme en Instagram Ahí es la red en donde estoy más, más activa Y a veces hago sorteos por ahí Por Insta Stories Entonces no te los pierdas También por favor, si te gustó Si te entretuviste con este video Suscríbete a mi canal Y prende la campanita para que te mande una notificación Cuando yo suba videos Porque sé que YouTube Y yo estoy muy enojada también con YouTube Porque a veces no me manda O a veces olvido algunos canales que yo sigo Pone la campanita Y me pierdo los videos Y después tengo que echarme un maratón Larguísimo, larguísimo Para ponerme al corriente Pero bueno, entonces No olvidan suscribir a este canal Dale like Y es todo ¡Vamos a empezar! 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 Hey, I say I'm doin' alright, I'm doin' just fine But I'm scattered, scattered, and I cry When you're not around, because it matters, matters Dreamin' of your kisses, in the night time Knowin' what I'm missin', but I'm still alive Hey, I say I'm doin' alright, I'm fine But I'm scattered, we're just friends Oh, yeah, I'm scattered, we're just friends Just friends So I stay awake, I don't wanna be dreamin' Cause my heart aches when I wake up, it's a sleepin' Why, oh, why, can't it be you and I? Hey, I say I'm doin' alright, I'm fine Hey, I say I'm doin' alright, I'm doin' just fine But I'm scattered, scattered, and I cry When you're not around, because it matters, matters Dreamin' of your kisses, in the night time Knowin' what I'm missin', but I'm still alive Hey, I say I'm doin' alright, I'm doin' just fine But I'm scattered, scattered, and I cry When you're not around, because it matters, matters Dreamin' of your kisses, in the night time Knowin' what I'm missin', but I'm still alive Hey, I say I'm doin' alright, I'm fine But I'm scattered, we're just friends I say I'm doin' alright, I say I'm doin' alright, I say I'm doin' alright I say I'm doin' alright, I say I'm doin' alright, I say I'm doin' alright I say I'mLaughlin' also Pig by the side You say I'm time I'm doin' alright, I say I'm soon I say I call on the right, I say I say I'm doin' alright, I say I'mά唱 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!